Tres horas con cincuenta y cuatro minutos y es momento de presentar nuestro sector del Yo Periodista. Y estas son imágenes que llegan a nuestro medio de comunicación, paro de clases en la unidad educativa Humaitá, en el municipio de Ingabi, por falta de maestros dentro del nivel inicial y secundario. Vienen protestando por la ineficiencia y decadencia de nuestras autoridades, en la cual nuestras autoridades no han puesto sus buenos oficios, para que así se dé una buena educación dentro del núcleo Josefina Sala de Roca del municipio de Ingabi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina